Así es que, ¡vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Grabale Dester, grábale mi Dester! Y toda la bandera, cumbián, verás sonidera ¡Vamos a bailarla! La pervita de Ramiro presente Siempre con sonido pirata ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya llegamos! ¡La niña siempre amada! ¡Ándale Dester! ¡Vira nomás! Ya con esa canción nos vamos, amigos Ya con esa canción no nos despedimos Pero próximamente aquí nos vemos, amigos ¡Ánimo! ¡Ánimo, mi gente! La perdida de Ramiro La perdida de Ramiro ¡Vaya! Taca, 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 taca ¡Eh, eh, ah! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ya llegamos! La perdida de Ramiro ¡Ya llegó la China! ¡Ya llegó la China! ¡Eh, eh! ¡Más de chingoncita! O acá dos mercados zapatas Producciones en pelón ¡Échale pelón! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Uh! La perrilla de Ramiro Ya está con nosotros ¡Ándale, Ramiro! ¡Uh! ¡Eh, eh! Toda la colonia de Los Ángeles ¡Niños sin destino! Toda la gran familia mexicana El famosísimo Chalito Y su amor Gaby El pequeño Margarita Saraí Siempre con pirata ¡Para allá, pa' acá! ¡Para allá, pa' acá! ¡Uh! ¡Venga ese sabón! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh! ¡Uh! 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 Ya llegamos En Manasconde De Chino y Mari La parrilla de Ramiro Ya está con nosotros presente Los gorritos de asada ¡Eh! Siempre con pirata ¡Para allá, pa' acá! ¡Para allá, pa' acá! ¡Uh! Échale, papá Échale, papá Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Ya llegó mi muéganos! Échale, papá Échale, papá ¡Eh, eh! El paso de la chaquetita ¡Mi muéganos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, muéganos! ¡Solito, mi muéganos! ¡Para allá, pa' acá! ¡Para allá, pa' acá! Ya está bailando el muéganos Toda la gran familia mexicana Ya nos acompaña Jesse Robert Para Mari Blas ¡Ándale! Para el pequeño ¡Beni! Todos los saludotes Las cantingos El famoso Super Gaby Llegan Cala El Beto Roche Son los haracanes La carcaña Publicidad del toque ¡Uh! Todos los sueños que habrán en función Échale, muéganos ¡Solito, mi perro! ¡Vámonos hasta Filadelfia! Toda la familia dulce Es el Mario Es el Juan Pa' allá, pa' acá La Mari La Chimis La Mari La Chimis ¡Sienso Pingis! Siempre con pirata En la gran familia mexicana Toda la bandera Cumbiamera Sonitera Caguamera Que en la baila Que en la cosa Y en la pista ¡Ándale! Para el famoso Muéganos Y la barla Angui ¡Uh! Toda la gran familia mexicana Ya llegamos Hoy en exclusiva Un saludo Esencial para la pequeña Las pequeñas nenecitas Y Fanny Ándale las pequeñitas Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya nos vamos Ya nos vamos Mis amigos Buenas noches Hoy camina de regresa a casa Toda la familia gochi gochi Siempre con pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Taca, 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 taca El chompis Que acá lo te pese Siempre con sonido pirata Pa' allá Pa' acá ¡Uh! Ve que ese sabor Y gata Ya llegamos Toda la banda del Cordero Ya se mueve la rueda en cabina Ándale, muéganos Échale mis muéganos Eh, 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 eh Ya está bailando el muéganos, Bester Míralo, mami, muéganos Y la... ¡Ah, muéganos! Eh, eh, eh Así bailan mis muéganos Gira, bocho Ya está bailando el muéganos, bocho Gira nomás Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá ¡Uh! Ya llegamos Todos los hermanos Contestivo Mari, Coque, Piqui Y toda la banda Acá, Tepenya, Ceros, Meri, Mari, Blas Aye, Quique Y Caldeauna El Rocco, el Winnie Todos los compadres del sabor El brilloso, Bogos, Peru, Locos Sentillo y Araganes La Carcaña Publicidad de Sobe Echevigo, bien perrón Hoy nomás Pa' allá Pa' acá Para Michelas de Yasmín Siempre con famoso ¡Uh! Échale papá ¡Uh! ¡Echecid vecino! Toda la gran familia mexicana ¡Echecid! Siempre pirata y famoso ¡Uh! De corazón De puro corazón Y no de ocasión Bueno mis amigos Gracias Gracias por habernos acompañado ¡Ah! ¡Ah!